...cuando moría, era mi amigo, pero yo no lo sabía, nadie en el mundo cuidaba de mi ser. Llevo a mi vida como el Padre con su Hijo, cuando le acogí a los mares, mi vida con su dolor, en su regasto, abrigo mi desconsuelo. El mundo de la vida es el amor de Dios, como para grande todo el cual, hoy socorri, si me encontraré, si tanto yo vendí. Y si me parco todo aquel olvidó, como si nada fue, así me residió. El mundo de la vida es el amor de Dios, como para grande todo el cual, hoy socorri, si me encontraré, si tanto yo vendí. El mundo de la vida es el amor de Dios, como si nada fue, así me residió. Como si nada fue, así me residió. Como si nada fue, así me residió. Amén.